Saludos, sea bienvenido a este primer encuentro con la información televisada Gran Mense. Es miércoles 10 de julio de 2019 y le invito a conocer los detalles noticiosos del día. El Museo de Cera, ubicado en el tercer tramo del Paseo Bayamés, único de su tipo en el país, convoca a la celebración por sus 15 años de fundado. La jornada cultural tendrá lugar los días 12, 13 y 14 del mes en curso. Cuentan con un programa de actividades que incluye el día 12 a las 8 de la noche en el Parque del Reparto Ciro Redondo, una actividad de intervención comunitaria titulada El Arte de la Cera en mi Comunidad. Para el día 13 se realizará una velada cultural a las 9 de la noche en el Paseo Bayamés y el día 14 a las 10 de la mañana en la propia instalación, la actividad cultural Museo a Puertas Abiertas. El Teatro Manzanillo corrió los telones para inaugurar el evento Payasi Golfeando del año 2019. Para el disfrute de los pequeños de casa, la cita cultural ofrece un espectáculo variado con la participación de artistas del Clown del municipio y de otras provincias del país. Sin importar el lunes ni la lluvia, los pequeños manzanilleros con sus familiares acudieron al teatro principal y disfrutaron de la primera noche del evento nacional Payasi Golfeando en su tercera edición. Por más de una hora, un ventrílogo y artistas del territorio y otras provincias compartieron canciones infantiles e historietas. Tito, Chupetina, Reguilete, Petín, Tonguita y Cachurrito hicieron de las suyas hasta robar las risas y el aplauso de todos. Hasta este miércoles, los seguidores de las Ocurrencias de los Payasos podrán recrearse con el Payasí Golfeando 2019. El cierre será en la Plaza de la Cultura a las 7 pasados meridianos. Ha sido un trabajo de Luis Mario Fonseca, Reynaldo Rodríguez y Virgen Mustelier en directo. El Jardín Botánico Cupáinicú, ubicado en el municipio granmense de Guisa, desarrolla en estos momentos el Encuentro por la Tierra. La iniciativa se realiza a propósito del verano y del Día de la Rebeldía Nacional. En la cita participa una representación de los jardines populares de Granma, fincas agroecológicas, proyectos culturales comunitarios y de arte culinario. La misma tiene como objetivo fortalecer el cuidado y conservación del medio ambiente. Entre las actividades sobresale la presentación del proyecto cultural Ciclo Ballet, integrado por niños del municipio de Guisa. Sobre este particular tendrá más información en próximos espacios informativos. Como parte de las actividades en Granma por el Día de la Rebeldía Nacional, cada miércoles en el área recreativa El Bosque, tiene lugar un chequeo de emulación donde los diferentes sindicatos protagonizan el encuentro con disímiles iniciativas. En la ocasión se darán a conocer los centros laborales que se declaran en 26 y los compromisos para seguir trabajando con el objetivo de agazacar la efeméride con mayores resultados. Así ya estamos llegando al final de este primer encuentro con la información. Recuerde que nos puede buscar en nuestro sitio de internet a través de la dirección www.cnctv.icrt.cu. Gracias por su compañía y que tenga un buen día.